Ahora hablemos de las emergencias por calor. Las emergencias por calor pueden ocurrir cuando el sistema de regulación de la temperatura del cuerpo se ve abrumado por el calor excesivo. Saber valorar y prestar primeros auxilios a estas emergencias es vital. Este video te guiará a través de la evaluación y el tratamiento inicial de los calambres por calor, el agotamiento por calor y la insolación. Miremos más de cerca. Los calambres por calor son contracciones musculares dolorosas que normalmente ocurren durante la actividad física en climas cálidos. Si alguien experimenta calambres por calor, guíalo a un lugar fresco, a un área sombreada y haz que descanse. Anima a la persona a que beba líquidos que contengan preferiblemente electrolitos. Masajea suavemente los músculos afectados y aplica una compresa fría si está disponible. Recuerda crear un ambiente fresco y promover la rehidratación para los calambres por calor. En segundo lugar, está el agotamiento por calor. El agotamiento por calor es una afección más grave resultante de la exposición prolongada a altas temperaturas y la ingesta inadecuada de líquidos. Los signos del agotamiento por calor incluyen sudoración profusa, piel pálida, debilidad, mareos, dolor de cabeza y náuseas. Traslada a la persona a un lugar fresco. Lo mejor es un lugar interior con aire acondicionado, pero al menos a una zona con sombra. Haz que se acueste y se relaje o se quite el exceso de ropa. Aplica un paño o toallas frías y húmedas sobre el cuerpo y usa ventiladores o agua nebulizada para enfriar al paciente. Ofrécele pequeños sorbos de agua o una bebida deportiva si puede tragarla sin náuseas. Monitorea al paciente hasta que se sienta mejor o considera llamar al servicio de emergencia para que reciba tratamiento médico adicional en un caso más grave. Dar prioridad al enfriamiento, la rehidratación y el descanso es fundamental para el tratamiento del agotamiento por calor. Ahora, a medida que el cuerpo se deshidrata y se sobrecalienta, pasa de los calambres por calor al agotamiento por calor y luego de eso llega hasta la insolación. La insolación es una emergencia potencialmente mortal caracterizada por una temperatura corporal peligrosamente alta. Dado que este paciente ya no puede controlar su temperatura corporal, comenzará con todos los síntomas anteriores y hará la transición a una piel caliente y seca, estará en un estado mental alterado y podría incluso dejar de responder. Por lo tanto, llama a los servicios de emergencia inmediatamente cuando notes esto, ya que el golpe de calor requiere atención médica inmediata. Mientras esperas ayuda, traslada a la persona a un área fresca y quítale el exceso de ropa. Asegúrate de enfriar su cuerpo rápidamente utilizando cualquier medio disponible, inmersión en agua fría, rociándolo con una manguera, aplicando toallas empapadas en agua fría o incluso bolsas de hielo en las axilas, la ingle o junto al cuello. Debemos enfriar a este paciente rápidamente, sin embargo, es posible que lo estés enfriando muy rápido si empieza a temblar. Es mejor no proporcionar líquidos a este paciente, ya que es posible que no pueda tragar con seguridad y esto pueda provocarle vómitos, deshidratarlo aún más y complicar sus vías respiratorias. Enfriar el cuerpo rápidamente y activar los servicios médicos de emergencia es una prioridad en los casos de insolación. Si bien muchos casos de insolación pueden ocurrirle a estudiantes que practican deportes, empleados en obras de construcción o fábricas calurosas, recuerda que las personas mayores pueden ser propensas a sufrir insolación durante los calurosos meses de verano dentro de sus propios hogares. Recuerda que el reconocimiento y la intervención temprana es fundamental en las emergencias por calor. Así que mantente alerta, ten planificación de líquidos adicionales y descansa en los días calurosos para ayudar a evitar estas enfermedades. Recuerda que el reconocimiento y deshidratarlo aún más y deshidratarlo aún más y deshidratarlo aún más y deshidratarlo aún más. Recuerda que el reconocimiento y deshidratarlo aún más y deshidratarlo aún más y deshidratarlo aún más.